Yo creo que ni la senadora Melodia ni el diputado Duarte tienen la cara frente a los juarenses en especial para poder aspirar un cargo de esa naturaleza. Ellos fueron los que traicionaron a la frontera, fueron los que traicionaron a Ciudad Juárez. El aumento del IVA con la votación a favor de la reforma fiscal que ha ahorcado a muchos negocios, a muchos empresarios, a muchos empresarios. Ha sido una tasa total, esa reforma fiscal que Duarte votó a favor, como el Estado Federal. Y la senadora Melodia, igual, a todos esos que no han cumplido con Juárez, realmente ellos no se les ha visto en Ciudad Juárez. Duarte yo no le he visto que haga ningún tipo de actividades o algo a favor de los juarenses. Es que, sencillamente, es un diputado ausente, precisamente, un diputado que ni siquiera se le vio trabajar por Juárez en algo o bajar recursos para Juárez. Sencillamente, el único que fue fue votar a favor de todas aquellas reformas que han perjudicado a los juarenses. Y de la senadora Melodia, no hay muchas reuniones que hizo presencia y cosas que fueron para darse a sí mismas sus informes y hacer actos faraónicos para poder tratar de lucir supuestas gestorías o formas de legislar.